Las autoridades de salud llaman la atención de los generaleños. Están aumentando los reportes de fiestas en casas con un número importante de personas en media pandemia y cuando más se pide el respeto al distanciamiento social. En el centro de San Isidro, en la parte de Palmares, Daniel Flores, hay varios lugares donde se han estado reportando. Si hacerle un llamado a todas las personas, de que en eso es apelar a la conciencia de cada uno, es que cada persona haga su conciencia de que estamos exponiendo a nuestros familiares, a nuestros núcleos más cercanos, por un rato tal vez de un esparcimiento que no fue el más correcto. La región Brunca se mantiene como la zona con menos casos reportados en el país, pero el llamado del Ministerio de Salud es continuar con las medidas para evitar que estos números aumenten. Recordarle a la gente que aunque somos la región con menos cantidad de casos, no podemos romper el distanciamiento social, tenemos informes de que están haciendo fiestas en casas de habitación, que cuando empieza la restricción vehicular, las personas van y se reúnen en una casa. Recordemos el tema de mantener las burbujas sociales, no estamos en un momento por las medidas como se han ido levantando para favorecer el comercio, para favorecer el empleo, para favorecernos todos y tratar de llegar a la normalidad. En Pérez Celedón siguen los cinco casos, con solo dos activos a tres meses, desde que se anunció el primer positivo el 6 de marzo anterior. Pero esto es un comportamiento que requiere de mucho análisis, que requiere de mucho trabajo y que seamos la región con menos casos confirmados, no quiere decir que vayan a existir situaciones, que aumenten los casos como está ocurriendo en otros sectores del país, que había localidades donde había un número pequeño de casos, un reporte escaso y por diferentes factores hay un brote y eso hace que aumente muchísimo la cantidad de casos. Buenos Aires sigue sin casos positivos en tres meses de pandemia.